¿Qué les gusta? Es el neón de León Guanajuato. Por cada sonrisa cuando estabas junto a mí, tan solo decidí acercarme a ti, y ahora sé que tu amor va a ser solo mío, y que tu amor será conmigo. Porque yo sé que yo te hago tan feliz y quiero que tú seas tan solo de mí para mí, nunca te alejes mujer ideal, porque sin ti yo no soy nadie más. Porque te amo, porque te quiero tanto amor, por eso quiero yo, que te quedes conmigo, tú eres el motor de este amor. ¡Gracias!